Comencé a trabajar en I-24 News en el año 2013. Ese mismo año, como parte de la serie de documentales Reportage Insight, viajé a la Argentina para entrevistar al fiscal Alberto Nisman, que había determinado inconstitucional memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaba relacionado con el atentado a la AMIA de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 100 heridos. El material con el que trabajamos a diario. El 18 de enero del año 2015 ocurre un suceso impactante. El fiscal Alberto Nisman es encontrado muerto en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza. Y lo que todo el mundo se preguntaba, ¿fue un suicidio o un homicidio? La Corte Suprema Argentina dictaminó que fue un asesinato. La única solución es hacer como hemos hecho con ellos, traerlos acá y una vez que... ¿Qué hay detrás de esta historia tan interesante? Incubrimiento a terroristas, conspiraciones internacionales, búsqueda de la verdad. ¿Algún día sabremos la verdad? En los últimos siete años para el magazine News 24 en español, que se transmite en I24 News, realicé más de 40 informes relacionados con el tema AMIA Nisman Irán. Un tema que tiene todos los condimentos para que un canal internacional de noticias como I24 News siga investigando hasta que algún día se esclarezca la verdad. Un tema que tiene que tener que tener que hacer con ellos. Un tema que tiene que tener que hacer con ellos. Gracias.